¡Gózalo en rico! ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Rico, no, no! Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Otra noche te espera mejor de lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Yo tengo un cordero y bandalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperamos con la lluvia dos horas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Con el ambiente en la pista Con las manitas arriba ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Vamos a los dos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Estás mojado Estás mojado Estas mojado Ya no te quiero En el circo Tú ya eres una estrella Una estrella rosa Que todo se lo imagina Eres un magro Si te preguntan La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas Me cuanta mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ah, ah, ah! ¡Wé! ¡Muera! ¡Muera! ¡Échale el ritmo! ¡Muera sabor! ¡Y así lo baila! Y que siga la gocedera ahí en la pista Que levante la manita la gente que no está cansada La gente que vino a divertirse esa noche ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Ay, soltera, muchachos! ¡Ay, soltera! ¿Y dónde? Oye, dime, ¿dónde están los caballeros? Pues bien, ¿saben? A ver, arriba de las manos los hombres, caballeros Caballeros, guapos, fieles, trabajadores ¡Honorrados! Oye, Kirovi, ¿dónde están los solteros? ¡Que levante la manita a todos los solteros! ¡No hay! ¿Dónde están los solteros esta noche? ¡Ándale! Están regañados Ahorita están regañados Los traemos amarrados a todos A ver, a ver, esta noche sí hay tóxicas ¡Que levante la mano a todas las chicas que son tóxicas! ¡Uh! Ahí está, mira nomás Dicen que las tóxicas son las que visten de rojo Yo veo varias, ¿eh? Sí, yo veo varias ¡Ándale, pues! Vamos a bailar, gente bonita ¡Sigue la cumbre! Vamos a mover las colitas ¡Pues vamos! ¡Rico! Y ahora todos vamos a mover las colitas ¡Uh! A ver, a ver A mover las colitas Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y carcana y el aceto Y la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el patodón Cuando se mira al esceno Es mover la colita Al mismo de esta canción Para que se vaya en la cena Así se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Eso Oye, Blanca Qué rico, ¿no? Y moviendo esa colita Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Lo que se vaya en la cena Si no la mueves se te va a poner malita Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Puede que espera Para moverla No ven que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Y es popular Y todas las mujeres moviendo la colita Dímelo A ver, a ver, a mover raconita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover raconita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te espera para moverla No vengo al rito que es generar Mover la colita que está de moja Mover la colita que es popular Y izquierda, derecho, izquierda, derecho, izquierda y sígueles ¡Aua! ¡Más a los ricos! ¡Durico, no! ¡Upli, gozadero! ¡Qué bonito ambiente! Y que siga ahí en la pista de la gozadera ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Aquí andamos! ¡Las que ponen el ambiente! ¡Que levanten la manita hasta arriba! ¡Y empujando el cielo! ¡E empujando el cielo! ¡E empujando el cielo! Empujando el cielo Empujando el cielo Empujando el cielo Qué bonito ambiente gente De lo mejor esta noche Ustedes ponen ese ambiente Vamos a seguir bailando La gente que ya está comiendo Provechito, provechito Pero la gente que está bebiendo Salucita de la buena Vamos a bailar Suena y dice Rico Vamos a bailar Con sabor Goza los ricos Si no estás ya más conmigo De ti no quiero saber Si no estás ya más conmigo De ti no quiero saber Todo me queda más conmigo Por te la pagamos Todo me queda más conmigo Por te la pagamos El dolor que me causaste Me lo juro con alcohol El dolor que me causaste Me lo juro con alcohol Dos traiguitos de tequila Y un besito de otro amor Dos traiguitos de tequila Y un besito de otro amor Se acabó Tu encantó Ya no quiero más tus besos Se acabó Tu encantó Ya no quiero tu regreso Se acabó Tu encantó Ya no quiero más tus besos Se acabó Tu encantó Ya no quiero tu regreso ¡Muévelo bonito! ¡Vas a la cumbia! ¡A bailar y pa' gozar! Si no te llamas conmigo, de ti no quiero saber Si no te llamas conmigo, de ti no quiero saber Solo me quedas dormido, por ser la mala voz Solo me quedas dormido, por ser la mala voz El dolor que me causaste, me lo juro con alcohol El dolor que me causaste, me lo juro con alcohol Dos traídos de tequila, un besito de otro amor Dos traídos de tequila, un besito de otro amor Se acabó, tu encantó, ya no quiero más tus besos Se acabó, tu encantó, ya no quiero tu regreso Se acabó, tu encantó, ya no quiero más tus besos Se acabó, tu encantó, ya no quiero tu regreso ¡Gózalo rico! ¡Agua! Se acabó tu encanto, ya no quiero más tus besos Se acabó tu encanto, ya no quiero tu regreso Se acabó tu encanto, ya no quiero más tus besos Se acabó tu encanto, ya no quiero más tus besos ¡Salo rico! ¡Agua! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y que siga ese ambiente! ¿A poco ya se cansaron? Que levanten la manita la gente que no está cansada ¿Dónde está la gente que vino a divertirse esta noche hasta el amanecer? Que levanten la manita la chica soltera Y la chica sexy Vamos a continuar gente bonita Algo bonito, algo sabroso para que lo bailen, para que lo disfruten La gente que se encuentra sentada la invitamos a bailar al centro de la pista No importa que se vea lleno Queremos que todos bailen, que todos se la pasen de lo mejor A ver, esto suena y dice Así, ¡vamos a bailar! ¡Acto y dice ¡A bailar al centro de la pista ¡Ah, bailar al centro de la pista! ¡A bailar al centro de la pista! ¡A bailar al centro de la pista! La la lai, la lai, la lai, la lai La la lai, la lai, la lai, la lai La la lai, la lai, la lai, la lai Mama, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Desear que no me gusta Mama, yo me hago en su tranquila Me rompo mi cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que gusta el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ya, mamá, dime qué es lo que quiere el negro ¿Y qué será lo que quiere el negro? Dímelo aquí ¿Sabe este negro lo que quiere es gozar? Vamos Con la juvenil sonora con sabor Quiero gozar de este negro Vamos a bailar Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Y que no pare el ambiente ahí en la pista Vamos a sacudir ese cuerpo A bailarín, a bailarín, a bailarín, a bailarín La, 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 la. Mama, el negro está rabioso Quiere pelea conmigo Decir que la me escapa Mama, yo me acroen tranquila La ropo de la cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ya, mamá, dime qué es lo que quiere el negro ¡Fuerte, fuerte, el aplauso! ¡Arriba, arriba los bailadores!